Por eso hoy los invito a que sigamos trabajando bueno, sin descanso, con mucha honestidad, con mucho compromiso, que vienen más cosas en las cuales la obra pública tiene que seguir adelante en los programas, pero siempre con honestidad, siempre pensando en el bienestar de los demás. Y aquí les anuncio algunas obras que vienen para este año, como es 38 millones de pesos en infraestructura turística, más recursos para el centro histórico de Celaya, más recursos para el centro histórico de imagen urbana en San Miguel de Allende, en la localidad de Totonico, en San Miguel de Allende, el área natural protegida de las fuentes en Juventino Rosas, la construcción de cabañas y senderos. También vienen nuevos hoteles que estarán inaugurando precisamente aquí en Celaya, con el jodio de Inexpress con 120 habitaciones y agradecemos la inversión privada. También en Juan Celaya con 126 habitaciones, en San Miguel de Allende, México Inexpress con 24 habitaciones, La Casona con 76 habitaciones, nada más aquí en estos municipios. Vamos a concluir el eje suroriente con otros 40 millones de pesos. Lo vamos a terminar, lo vamos a dejar al 100%. Vamos a concluir la carretera Juventino Rosas-Celaya en su última etapa con 70 millones de pesos más. Vienen 40 millones de pesos más para el Parque Xochimilí y que eso yo me he convencido, que es una de las mejores obras que dejarán. Vamos también por las rehabilitaciones del camino de San José, Guanajuato, San José Nuevo, del puente del Arco Norte, Plancarte, Troja, San Martín, en Celaya. También el camino de la Tinajera, en Apaseo. De el puente de acceso a Caleras de Ameche, este puente vehicular que tanto han demandado en Apaseo el Gran. También la humanización del camino de la comunidad de Jiménez, en Apaseo el Alto Queregua. En Comunpor, una obra que habían esperado por años, con 24 millones de pesos, el camino de Palmillas a San Juan, en Tronca y Comunpor, a San Miguel de Ayer también. El de Providencia, San Isidro. El de Caral de Progreso también, el camino de Victoria, de Cortazar, Santiago Capitino. El camino de Sempoala, Loma de Sempoala, con 12 millones, que estará precisamente entroncando a Salvatierra y a Yuridia, junto con lo que es Caral. El camino de Cortazar, las carreteras, perdón, de Cortazar, las dos carreteras que unen de Caral a Valle de Santiago. También se harán este año completistas con varias decenas de millones de pesos. En San Miguel de Ayer entregamos la primera etapa del camino de Corral de Piedras y me decían, gobernador, llegó hasta Corral de Piedras, aquí está el nuevo polígono industrial, pero hay muchas comunidades que viven todavía adentro y se hace cerca de hora y media en la carretería. Gobernador, ayúdenos, todas las comunidades más alejadas de San Miguel. Dije, me comprometo y el próximo año les llevamos el camino de Corral de Piedras arriba hasta Clavellinas con 29 millones de pesos. Una obra que también habían esperado por años y por años en estas comunidades. En Juventino Rosas, también va a ser cerca de 21 kilómetros, en tren, asfaltos, terracerías, en decenas de comunidades que se van a arreglar. Igual en Cortazar nos habían pedido una obra muy importante, el camino a Reguín de arriba a la Gavia, 28 millones de pesos. También se los vamos a cumplir y vamos literalmente en Cortazar a dejar todos los caminos modernizados. Este fue un compromiso, lo estamos cumpliendo y queremos que tengan todos esos accesos. Amigas y amigos, y así les puedo decir de muchos otros caminos, me los ahorro por tiempo. En salud, en Roque vamos a entregarles a la comunidad de Roque su centro de salud este año. Se los vamos a dejar totalmente equipados. También otros centros de salud en Juventino Rosas, en Franco de Tavera. También decirles a ustedes, en San Miguel de Allende viene un nuevo CAIC por más de 40 millones de pesos de inversión en materia de salud. En educación, algunas nada más. 15 millones para necesitar la Universidad de Guadalajara. También vienen sus 10 millones que nos comprometimos para la prepa oficial de aquí de Celaya, que es un gran referente de dos aulas grandes. La Universidad de Acabajío, otros 20 millones de pesos para equipamiento. Construcción de aulas en el tecnológico de Celaya, por otros 15 millones de pesos más. 50 millones de pesos para la Universidad de Guanajuato, Campo y Celaya. Especialmente para el área de cartería. Otra inversión muy fuerte, muy importante. En San Miguel de Allende, 16 millones de pesos para, ¿sabes? Plantar corrales de piedras. También para el CESITÉ. La construcción de la segunda etapa, la cafetería de la Universidad Tecnológica de San Miguel, por otros 4 millones. En La Pasión del Alto, el Sabes de la Cuevita, el Sabes de Santa Cruz de Gamboa. En La Pasión del Grande, el Sabes de Obrajuelos, el CESITÉ, de San Ramón, con 8 millones de pesos. Que, por cierto, quiere inaugurar alcalde el CESITÉ en su primera etapa. En Comocor, también vamos a cerrar el CESITÉ, en su última etapa. San Miguel de Allende, también en Cruz del Palmar, el Sabes. La Correa de los López, también en Cruz del Alto, los Sabes, etcétera. Son muchas obras, verdaderamente, las que hemos venido haciendo y las que se han venido realizando. Amigas y amigos, aquí podrá durar mucho más tiempo. Pero quería decirles, aquí están las obras de su región. Aquí están los programas en sus comunidades rurales. Aquí está el compromiso con cada uno de los municipios, con cada uno de ustedes. Yo les diría, por último, necesitamos seguir trabajando por hacer la diferencia en la política. Hacer la diferencia significa actuar con congruencia. Si podemos fallar, claro, y vamos a fallar. Somos seres humanos. Pero yo siempre le pido a Dios que me ilumine. Todos los días. No hay día que no lo hagan. Ilumíname para que tome las mejores decisiones para la gente. Ilumíname para que cada peso, cada centavo lo haga rendir y le llegue a más gente posible. Para que cada día podamos ver más caras felices. Que nunca perdamos el piso en la política. Que seamos cercanos a los ciudadanos. Que no le tengamos miedo a ir al encuentro de aquellos sobre todo más pobres que más lo necesitan. Que podamos recorrer sus comunidades. Que podamos entender las preocupaciones, las inquietudes de la gente. Y que luego me encuentran en la calle y a veces me dicen que dure un evento una hora y dure dos horas el despedirme. Pero no importa porque hay que escuchar a la gente. No importa porque la gente quiere ser escuchada. La gente quiere ver que los servidores públicos nos tomemos en cuenta. La gente quiere ver muchas veces. Y esto se los digo veras para todos. La gente a veces quiere extenderte la mano. Y muchas veces, oiga, yo pensé que jamás iba a poder tocar a un presidente, a un gobernador. Que jamás me iba a poder dirigir. Hoy requerimos cerrar esa brecha entre los servidores públicos, entre los políticos y la sociedad. Pero para hacerlo hay que hacerlo con mucha honestidad y mucha transparencia. que no nos venza las tentaciones. Porque esto sigue mucha obra, muchos programas, pero hay muchos intereses. Detrás de ellos hay muchos intereses. Que quieren distraer la atención de ellos. Y aquí es donde entra la parte de ser firmes en los principios. Sólidos en las decisiones. De que nunca nos vence esa tentación. Que siempre ganen el interés de los ciudadanos y no el interés particular de los ciudadanos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Amigas y amigos, queremos hacer la diferencia y le estamos haciendo. Que Guanajuato se distinga sí por su infraestructura, sí por sus carreteras, sí por estar trabajando muy fuerte en la educación, pero sí por hacer la diferencia en las políticas públicas. Amigas y amigos, yo no me resta más que agradecerles su paciencia, agradecerles su compromiso, agradecerles porque estos resultados son de todos. Estos resultados no son los de gobernador. Son los resultados de los guanajuatenses, hombres y mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad que todos los días trabajan por este estado. Yo por eso me siento muy orgulloso de Guanajuato, por su gente, por su historia, por sus tradiciones, por su cultura. Y me dicen, no, ya gobernador, ¿usted por qué tanto defiende a Guanajuato? Que porque efectivamente aquí nací. Esta es mi tierra, es la tierra de mis hijos. Aquí el día de mañana habrá que morir. Y yo quiero siempre un mejor Guanajuato. Y para querer a Guanajuato hay que defenderlo donde quiera. Por eso, amigas y amigos, hay que hacer la diferencia. Celaya, toda esta región, la Javajío, está siendo un punto de desarrollo importante. Amigas y amigos, créanme, esta región tiene mucho presente y mucho futuro. Tienen cosas muy importantes todavía para esta región. Y aquí hay que estar preparados para ello. Porque se lo merecen. Porque lo han trabajado todos los días. Y porque esta es la mejor forma de decirles a nuestros hijos, aquí está el Celaya que queremos. Aquí está la región, la Javajío, donde todos queremos vivir mejor. Enhorabuena, felicidades, que Dios los bendiga y que tengan un buen inicio de este momento. La gente a veces quiere extenderte la mano. Y muchas veces, oiga, yo pensé que jamás iba a poder tocar a un presidente, a un gobernador. Que jamás no iba a poder dirigir. Hoy requerimos cerrar esa brecha entre los servidores públicos, entre los políticos y la sociedad. Pero para hacerlo hay que hacerlo con mucha honestidad y mucha transparencia. Que no nos vengan las tentaciones. Porque esto sí es mucha obra, muchos programas, pero hay muchos intereses. Detrás de ellos hay mucho interés. Que quieren distraer la atención de ellos. Y aquí es donde entra la parte de ser firmes en los principios. Sólidos en las decisiones. De que nunca nos vence esa tentación. Que siempre gane el interés de los ciudadanos y no el interés particular de los ciudadanos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Amigas y amigos, queremos hacer la diferencia y le estamos haciendo. Que Guanajuato se distinga sí por su infraestructura, sí por sus carreteras, sí por estar trabajando muy fuerte en la educación, pero sí por hacer la diferencia en las políticas públicas. Amigas y amigos, yo no me resta más que agradecerles su paciencia, agradecerles su compromiso, agradecerles porque estos resultados son de todos. Estos resultados no son los de gobernadores, son los resultados de los guanajuatenses, hombres y mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad que todos los días trabajan por este estado. Gracias.